Una exhibición de lujo se abrió el día de ayer en la ciudad de Cuenca, se trata del World Press Photo, exposición itinerante que año a año se organiza desde Ámsterdam, Holanda y que se expone aproximadamente en 100 ciudades del mundo. Cuenca fue incluida en el circuito este año, aspiramos a que se lo mantenga. Un lleno total se vio el día de ayer en el Museo de Arte Moderno en la inauguración de esta muestra, una magnífica conferencia de la fotógrafa Cuencana María Fernanda García abrió el telón a partir de las 5 de la tarde y luego numeroso público se hizo presente en el Museo de Arte Moderno para ver lo mejor de la fotografía que genera el fotoperiodismo en el mundo. En este año se celebran 64 ediciones de este concurso periodístico que exhiben en la ciudad de Cuenca centenares de fotografías de gran calidad. Además con un profundo mensaje y hemos invitado en esta mañana a el gestor, uno de los gestores de esta gran exposición en la cual también cuenta por supuesto un papel importante en la dirección de cultura del municipio de Cuenca. Estamos con el señor Pablo Calero, quien es gestor cultural, se pertenece a Global Art, una empresa con conexiones a nivel global con ISEFAT y que es parte, nos va a explicar el cómo de traer esta muestra, y ahora realmente tenemos que reiterarlo, de lujo a la ciudad de Cuenca. Bienvenido Pablo, el día de ayer hemos disfrutado realmente de esta muestra, en alguna otra oportunidad en un país europeo tuvimos el privilegio de asistir también, nunca pensamos realmente que podría llegar a la ciudad de Cuenca y nos ha llenado de satisfacción. Felicitaciones. Gracias, buenos días Gustavo, buenos días a su audiencia en Cuenca, muy contento de estar acá, una ciudad a la que quiero muchísimo, una aspiración grande desde hace tiempo atrás de que esta muestra venga a Cuenca, nos había hecho realidad. Nosotros a partir de este año, en realidad a partir de este año recién, tenemos la representación o la responsabilidad de manejar la exposición de Wordpress Foto a nivel nacional. Nuestro objetivo es este año cuatro ciudades y esperamos que los próximos años esto se multiplique. ¿Cómo se gestó? Es una de las preguntas que hacíamos el día de ayer en este foro. ¿Quiénes fueron los gestores de traer Wordpress Foto a Cuenca? Sí, efectivamente, Wordpress Foto, como digo, va por su quinta presentación en Ecuador. En diferentes años, la anterior fue el 2017, pero esta es la quinta. Entonces, en esos años anteriores, nosotros como Global Art, habíamos manejado la logística de la exhibición. O sea, las cuatro ediciones anteriores que tuvimos en Ecuador, manejamos la logística, que básicamente era Quito y en alguna que otra Guayaquil también. Pero la aspiración de la fundación de Wordpress Foto era buscar una empresa aquí en Ecuador que se encargue de manejar en el territorio nacional la exhibición. Y entonces, en esas circunstancias, tomamos el reto de hacerlo. Hicimos un acuerdo especial para este año y comenzamos a buscar los hijos. La primera alternativa, obviamente, era Quito, porque ya venía con la tradición de haber recibido antes. Guayaquil también estuvo atenta de contratar la exhibición. Y hablamos con Cuenca, obviamente, hablamos aquí con la Dirección de Cultura. Hubo apertura inmediata, inmediata, y se hizo realidad. Realmente fue así la... Esto no viene al caso en el marco de esta entrevista, pero acabamos de cerrar seis meses de un alcalde que está sumamente criticado por una serie de errores que ha cometido un alcalde Nobel, que está estrenándose en política, pero este es uno de sus aciertos. Y qué bueno que cierre los seis meses así, en el ámbito de la cultura. Me alegra muchísimo. Yo, claro, no conozco mucho de política y no estoy muy claro en el tema político, pero siento que aquí en Cuenca hay un gran apoyo al tema cultural. Anoche comentábamos hace un momento y comentábamos anoche. Ayer había varios actos paralelos. El Festival de Cine Cámara Lúcida se abría con una extraordinaria muestra y un extraordinario estreno. Estaba el cierre del Festival de la Lira, que recibió también, y esto, bienvenidas las palabras de varios extranjeros, muchos elogios para la ciudad de Cuenca, que es un nivel cultural. Así es, así es. También había una exposición de pinto en Remigio Crespo Toral, un museo maravilloso también. Entonces, bueno, pues cómo no puede estar World Press Photo acá, ¿no? Este es una exhibición tan importante en el mundo. ¿Qué es World Press Photo? Ya, World Press Photo nació, como usted lo mencionó hace un momento, hace más de 60 años, ¿no es cierto?, en la búsqueda de premiar a los mejores reportajes fotoperiodísticos. Entonces, esta gente lo que hace es convocar alrededor del mundo a los fotógrafos en varias categorías, como se mencionó anoche. Este año, por ejemplo, estuvieron 4.700 fotógrafos presentando sus trabajos. ¿Cuántos? 4.700. Y me parece que con alrededor de algo así como, no sé, pero creo que 170.000 fotografías. Y claro, World Press Photo tiene un jurado internacional también. Ayer se mencionaba y se resaltaba que ahora tiene un jurado compuesto por gente de todo el mundo. Creo que señalaban el día de ayer una cifra aún más alta que bordeaba, superaba los 200.000 fotografías. Sí, sí, sí. Que habían ingresado este año y de allí se hace esta pequeñísima selección y se escogen a los ganadores. Exactamente. Una labor monumental muy difícil. Es increíble, es increíble el trabajo que hacen. La fundación se concentra exclusivamente en esto todo el año y luego lo que hace es buscar las ciudades a las cuales... Para quienes nos ven en las redes sociales, en internet, está la foto ganadora de este año que se exhibe también en la ciudad de Cuenca en esta muestra que ningún cuencano debería perderse. Perdón por la interrupción. No, no, no. Una foto que impresiona, asusta y mueve los sentimientos. Tiene que ver, para quienes la están viendo, con la política cero tolerancia del presidente norteamericano Trump. Una niña devastada ante la presencia de dos adultos desconocidos. Esta foto movió justamente la política norteamericana al punto de que el presidente Trump tuvo que desistir de esta dura política. Ese es el poder de la fotografía y lo que intenta resaltar WordPress Foto y todas las cosas. Exactamente, exactamente. En esta categoría principalmente es eso lo que busca. Esta es una fotografía que tiene a la madre con la niña, la madre separada de la niña. Y el fotógrafo cuando dice que cuando el fotógrafo cuando captó la fotografía sintió en carne propia y se estremeció al pensar que la niña podía ser su hija, quedaba así separada de su madre. Y de hecho esta fotografía generó lo que usted mencionó en su momento, una reacción diferente de parte del gobierno norteamericano respecto a esta situación. Y en esta larga historia, fotografías como esta han quedado en la memoria colectiva, fotografías de Vietnam, de Tiananmen. Cada año hay realmente un mensaje espectacular que traen estas fotos. Efectivamente, efectivamente, porque cuentan historias estremecedoras, ¿no es cierto? También en otras áreas, en otros temas, como vimos anoche y pedimos al público de Cuenca que visite la muestra, se va a quedar gratamente impresionado. La calidad técnica fotográfica es extraordinaria. Más allá de los mensajes, la cromática, la calidad de la impresión incluso de las fotos, el montaje, que bien vale la pena también, entendemos que aquí intervienen técnicos ecuatorianos, el montaje es de primera categoría. Sí, respecto a la calidad de la fotografía, vale mencionar que todo es traída del exterior, no se hace la impresión acá, las fotos vienen impresas ya, estas venían justamente ahora de Bolivia y luego van para Perú. Es decir, la misma muestra va por el mundo entero, ¿no es cierto? Respecto al montaje, el equipo aquí del amigo Kenneth Ramos, que lamentablemente no estuvo presente ayer, pero hace un trabajo espectacular en lo que es montaje de esta exposición y muchas más. De esta mismo vamos por el tercer montaje, Guayaquil, Quito, Cuenca, y creo que está bien logrado aquí. Además, las salas del Museo de Arte… El escenario que se presta. Es un sueño aquí, se presta muchísimo, anoche estábamos en cuatro salas. Esta fue la Casa de la Tolerancia, no sé si conoce la historia. No, no estaba en la casa. Un lugar para tratamiento de alcohólicos, que se lo rescató hace algunos años y es uno de los museos de la ciudad. Imagínense que ahora tengamos la suerte de que en este mismo lugar estén este tipo de fotografías que denuncian tantas cosas en el mundo. Yo decía anoche, en algún momento en la conferencia, también excelente, que se presentó ayer en la tarde, decía que creo que este año especialmente el Ecuador va a tener, los fotógrafos ecuatorianos van a tener muchísimos temas para presentar ante el resfoto del próximo año. Sin ninguna duda, y esta exposición justamente que ha sido presentada en las tres más grandes ciudades ecuatorianas va a generar una enorme motivación en los fotógrafos y no es difícil acceder. No, 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 muy fácil. Con ciertos requisitos que están claramente expuestos en la página web de World Press Photo, los fotógrafos ecuatorianos sin duda van a intentar, estamos seguros, a participar masivamente. Después de todos los movimientos que hemos tenido en los últimos días, seguro que hay fotografía suficiente para presentar. Más aún que la... Hay materia prima. Hay materia prima. La exposición sufrió las consecuencias de todos los movimientos. En Quito, el día mismo, dos días de haberse inaugurado, se presentó el tema y Quito quedó bloqueada por 12 días, ¿no es cierto? Esto atrasó la exposición Guayaquil, Guayaquil también se complicó por el mismo tema. Así que yo creo que en Cuenca ha logrado la exposición y finalmente llegar a la cúspide de su objetivo, ¿no es cierto? Ahora en Cuenca, sí, ayer sí, en verdad, recibió la acogida que debe recibir este tipo de exposición. ¿Qué posibilidades hay de que Cuenca siga siendo incluida en el circuito en los próximos años? Definitivamente va a ser incluida. Va a ser incluida. Nosotros pretendemos, después de haber recibido esta responsabilidad de la Fundación WordPress Photo, pretendemos desarrollar con tiempo el cronograma para el año 2020 y vamos a tratar de ubicar la exposición dentro de ciertas fechas emblemáticas en cada ciudad. La idea nuestra del próximo año está por lo menos en 6 ciudades del país, porque eso es lo ideal, ¿no? Como usted comentó ayer, comentó hace un momento, este año están en 100 ciudades en el mundo. Nosotros pretendiéramos el próximo año aumentar por lo menos unas 3 ciudades más, es decir que llega a 103. Excelente. Ese es nuestro objetivo y Cuenca definitivamente va a estar en la lista. ¿Cómo se financia esta iniciativa? Esa es una buena pregunta, ¿no? Siempre el problema es el financiamiento. Acá el Reino de los Países Bajos, lo que normalmente conocemos como Holanda, es el principal soporte, digamos. Y estuvieron diplomáticos, creo que el embajador de Holanda estuvo aquí. El cónsul general de Guayaquil estuvo anoche presente. Ellos son los principales auspiciantes, digamos, de la muestra y luego la empresa privada. Y luego la empresa privada. En pantalla María Fernanda García, que hizo la introducción a partir de las 5 de la tarde, hablando sobre autores de algunas de las fotografías ganadoras y los proyectos fotográficos que llevan adelante. Realmente fue una gran apertura también esta conferencia magistral de esta joven fotógrafa cuencana. Así es. Y obviamente acá en Cuenca tuvimos el soporte económico de la Dirección de Cultura. Nos apoyó anoche la gente de la empresa Heinecan, como usted pudo ver ahí. Es un ambiente festivo. Nos atendió bien. Festivo, sumamente agradable. Muy bien. En Guayaquil, la otra empresa hizo la misma gestión, en Quito lo propio. Es decir, hemos logrado en este primer año, como responsabilidad de Global, hemos logrado conseguir 5 sedes auspiciantes. No son cifras muy altas, pero que logran cubrir los costos de traerla. Básicamente los costos... El municipio de Cuenca, podemos conocerlo, ¿con cuánto aportó? 10 mil dólares. A más de una importante logística. 10 mil dólares en el tema de dinero. Muy bien. Sumamente bien invertido. Fabuloso, y luego toda la infraestructura, porque lo que Cuenca ha hecho anoche, hay que reconocerlo. Lo que ha hecho la Dirección de Cultura anoche. Punto a favor de Pedro Palacios, como íbamos a señalar. Muy bien, muy bien. Excelente. No tenemos el gusto de conocer al señor alcalde, pero le felicito desde acá, porque fue algo extraordinario. Y creo que la gente que estuvo presente lo reconoció, y creo que la gente que va a visitar en los próximos días va a quedar satisfecha por la muerte. Combinemos con una invitación a todo el público. La casa estuvo llena ayer, pero queda la muestra abierta, me parece que hasta el 29 de este mes. Sí, va a estar la muestra dos semanas en el museo. Tienen que aprovechar, yo diría que colegios, escuelas, universidades, vayan los jóvenes a ver esto. Se incentiven a participar, porque lo importante es participar. Si el próximo año está abierto, como usted pudo ver ayer, los requisitos no son mayores. Algo importante, existe una página web que podrían visitar, que es donde está toda la información de WordPress Photo. Esta página web, vamos a ver si es que está aquí a la mano. ¿Qué se pasó? Bueno. ¿Tubertoescoto.org? No, no, esta es una revista, ellos tienen una revista digital, que es la que quería darles ahora. Pero se la haré llegar oportunamente, para que usted comparta con su audiencia. Lo colgaremos en nuestra página web. Sí, 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 yo se lo hago llegar, porque me parece que ahí es donde está toda la información y la historia de cómo se ha manejado este tema. No la tengo a mano. En todo caso, me comprometo a hacerse la llegada. Muchas gracias por su presencia, nuevamente felicitaciones a usted, al municipio de Cuenca y a todas las entidades, al gobierno de Holanda, por supuesto, que han hecho posible este realmente espectáculo, si lo podemos llamar así, esta exhibición de lujo, el WordPress Photo Edición 2019 en la ciudad de Cuenca. Ningún cuencano debería perderse. Así es, así es, todos invitados. Gracias. Gracias, Gustavo. Ha escuchado a Pablo Calero, gestor de esta exposición que se abrió el día de ayer en la ciudad de Cuenca. Pablo Calero es el principal ejecutivo de Global Art, una empresa gestora de arte en Ecuador y en el mundo.